Otra Navidad ya llega, esa época especial Y mi corazón palpita, que el amor grande será Y feliz puedes sentirte, si pensas en los demás Cuando una mano das, otra más te ayudará Navidad, Navidad, todos quieren festejar Luces blancas brillarán, porque llegó Navidad Ya la mesa está servida, alguien puedes invitar Y compartir en la cena, el sabor de la amistad Somos una gran familia, que prepara Navidad Los vecinos, los amigos, muy unidos estarán Navidad, Navidad, todos quieren festejar Luces blancas brillarán, porque llegó Navidad